La Jaza en vivo aquí, oyeros, mire a ver a la Jaza. Pero no vino nadie al evento, vean, nadie vino, no hay ni una gente. Eso es para que alo, eso es para que respete el liderazgo de los patrones que nacieron en la música. Por buen freco te pasó eso, mire como está vacío. Ahora estamos defendiendo la gente, vean.